Hola a todo el mundo y les traigo un unboxing del monitor DualSonic BX2718 Este es un monitor 2K, usualmente conocido 1440p Este monitor cuenta con una tasa de frecuencia de 265 GHz y es curvo lo que nos admite una calidad de imagen muy buena aunque no tiene un panel IPS, tiene unos colores muy buenos con una especie de panel TM una nueva tecnología que es modifica dos tipos de paneles vamos a ver que incluye el monitor, este monitor se puede decir que es uno de los mejores precios rendimiento en el mercado que ronda digamos los 200 dólares a 350 dólares como se compró en una formación de viernes negro salió como aproximadamente unos 200 dólares largos el precio del monitor se ronda los 400 o 500 dólares con la misma calidad de las marcas más reconocidas aunque GeoSonic no es de una marca poco conocida una marca muy reconocida, ya llevaba muchísimos años en el mercado de monitores dando monitores de alta calidad vamos a ver que no se vaya para ningún lado vamos a tenerlo bien fuertemente esto es lo que tenía los accesorios salieron volando esto me pasó la otra vez con otra pantalla que vi me imaginé que podía pasar lo mismo con esto pero no importa que no se caiga la pantalla entonces ya vamos a abrir rápidamente el contenido del monitor este lo intenté sacar de la forma convencional pero no se dejó bueno aquí comenzamos con su base parte del monitor aquí es el otra parte de la base tu adaptador de corriente tu cable de poder tu cable de display port si es un cable de display port mirenlo para que pueda sacar la resolución de los 165 Hz y vamos a ver lo que esta escenando mucho en la pantalla es bastante curva la pantalla la verdad que podemos ver la pantalla aquí como pueden verla tiene unos marcos superiores a los lados muy delgados el único marco grueso se podría hacer que es el inferior aprovecha que tenemos la pantalla así rápidamente revisamos sus entradas tenemos dos puertos hdmi y el de display port y ahí para armar la pantalla ya les traeré una vista una vista de como se ve armado el monitor y que tal es la calidad de imagen y bueno así queda armado así se ve la posición me gusta un poquito armándolo porque siempre como que no están finas las las partes para armarlo pero bueno igual ya se dice así y ahorita les mostraré un video de como funciona y a sus 165 Hz aquí lo que podemos ver es como los colores que maneja ya el monitor vemos que es un un poco copa o capacos y la resolución de la pantalla que el video también es en 2K como le ajusta bien a la visión es un monitor grande como vemos es un escritorio de tamaño normal que donde apenas cabe vamos a subir la 4K para que se vea más nítido es iránicamente se vea más nítido porque youtube reduce un poco la calidad igual con este video este video no se podrá apreciar de toda la calidad porque después está en 1080 y aquí podemos ver por encima como sería una tasa de referencia por 165 Hz el computador no la alcanza porque no tiene suficiente potencia pero igual está en todo ultra en su máxima resolución se requiere bastante equipo para poder llegar a esa tasa de frecuencia sobre todo el procesador porque gráfica tenemos una RTX 20-70 que es sobradamente fácil manejar para esto pero nos falta realmente escurraizador y si ese sería un juego en 2K